Buenas tardes, ¿quieres? Tío, me dejan chupar acá, ¿verdad? ¿Puedes lo ver o puedes ver? ¿Qué? ¿Puedes lo ver o puedes ver? No, 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 no. ¿Está pescado? No hay tema de animación. Sí, sí, vení. Sí, es tuyo. No hay tema de animación. No, solo. No hay tema de animación. No hay tema de animación. Sí, ahí lo.